Al ritmo de esta pegajusa canción, muy a su estilo, los panaderos del penal Castro Castro presentaron su nuevo producto, el turrón, el moradito. Los internos del taller de panadería, a puertas de recibir el mes morado, decidieron elaborar el típico turrón Doña Pepa, pero esta vez a base de ingredientes peruanos, como el maíz morado. Que está hecho con bastante amor y bastante higiene y con garantía y queremos lanzarlo como debe ser. Tenemos el turrón clásico y el año pasado, casi dos años lanzamos nuestro turrón andino que está a base de kibicha, cañiba y quinoa. Y en esta oportunidad nuestro producto que es a base de maíz morado. Sus compañeros del taller de música no tuvieron mejor idea que ayudar a promocionar el delicioso turrón al ritmo de esta famosa canción que ha pegado en todo el mundo. Sí, también nos dedicamos a la música, acá todos mis compañeros somos parte de la calle, nos gusta la música y eso es lo que acá nos gusta hacer. Este penal es productivo, por eso que decimos penal Castro Castro, cárcel productiva, penal Castro Castro, cárcel productiva, porque en realidad también se trabaja, como ven acá, creando siempre un poquito las novedades que se ponen. El Instituto Nacional Penitenciario capacita constantemente a los internos de este taller con el fin de reinsertarlos en la sociedad. A base de esto, de repente cada uno de nosotros queremos en el futuro, de repente saliendo de acá, hacer nuestro propio negocio, tratar de aprender lo máximo el tiempo que estamos acá, no utilizarlo en vano y hacer en algo que podemos servir de repente a nuestra propia familia. Pero en esta oportunidad esas cosas ya para mí ya fueron, porque ahora mi vida a base de esto he cambiado bastante, de esto apoya a mi familia, apoyo a muchas cosas. El costo de este delicioso turrón está al alcance de todos los bolsillos, que varía entre los 10 y 15 soles. Si usted desea adquirir los productos de los internos del penal Castro Castro, puede hacerlo de la siguiente manera. Y esperamos invitarnos a las empresas públicas, privadas, que puedan participar también de esta parte de la reinserción social. Cárceles productivas tiene todo un ciclo productivo de comercialización, tenemos una tienda también en la que pueden hacer los llamados al 4274-493 y al 3872092 para cualquier pedido. Usted está avisado, no se puede perder este delicioso dulce limeño, pues una vez que pruebe, quedará encantado con su sabor. Prueba turrones el moradito y quedará preso de sabor. No probarlo es un delito.